Hola, bienvenidos a la cocina Mesa Verde. Este día vamos a hacer un caldo de res. Y aquí tengo mis ingredientes, mi elote, mi calabacita, mis zanahorias, también tengo papas blancas. Y voy a estar utilizando cilantro, bastante cilantro, repollo y dos ramitas de hierbabuena. También voy a ocupar cebolla, voy a necesitar tres ajos, limón al gusto y nuestro ingrediente estrella es nuestro choconostle. Es una tuna agria que viene del náhuatl, muy mexicana por cierto. También tengo tres cucharitas de vinagre que vamos a utilizar para ablandar nuestra carne. Este es un tip que les quiero enseñar. Espero que mi receta les guste. Aquí ya tengo una olla con agua donde voy a estar poniendo primeramente, le voy a prender y voy a poner mi carne para ponerla a cocer. Y le voy a agregar una cebolla entera partida a la mitad. También le voy a poner mis tres ajos y mis tres cucharitas de vinagre para que la carne se coza más rápido y quede muy blandita. La vamos a dejar hervir por una hora aproximadamente. Mientras, voy a estar picando mis condimentos y como ustedes ven, a mi me gusta picar mis verduras en pedazos bastante grandes. Para lo que se dice es un caldo de res. Para mi las sopas se pica la verdura muy delgadita, pero para un caldo de res me gusta la verdura grande. También el caldo de res va natural y no se le pone chile. El que se le pone chile se llama mole de olla para mi. Miren, así me gusta picar a mi mi verdura. Ya la tengo toda lista incluyendo mi choconostle. Agregaré sal. Ya que mi carne casi está lista, voy a agregar mis elotes para que se empiecen a ablandar. Y también mi choconostle y lo dejaré hervir por otros diez minutos. Bueno, aquí ya voy a checar y ya están cocidos mis elotes y mi choconostle. Es mi tuna agria perfecta para un caldo de res. Y voy a empezar a agregar mi verdura que es más blandita para que no se me deshaga en el caldo. Papas, mi repollo, bastante cilantro. También mi hierbabuena y también lo vamos a dejar que hierva por otros quince minutos para aplicar el último ingrediente. Mi último ingrediente y vamos a poner dos cucharas de consomé de pollo en polvo y lo pondremos otra vez por cinco minutos a hervir. Mi caldo ya está y aprovecho para mandarles un saludo a todos ustedes como siempre. Vamos a servir un plato. Bueno, y aquí ya está mi plato de caldo y lo serví con un pedazo de colita. Me encanta, huele delicioso. Y mira qué textura, qué color de el caldo. Se los recomiendo. Con su elote, su repollo, toda su verdura y con su tuna agria, de hecho con ostle. Espero que mi receta les guste. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para más recetas. Felices fiestas de fin de año para todos ustedes. Muchas gracias y no se les olvide su limón. Bye, bye.